Anticipos de Primavera es lo que presenta Sabrina en exclusiva para Simplemente Corrientes y lo hace mostrando este dúo infalible de calza de algodón y lycra color azul acero que es el complemento perfecto para esta camisola de voal que adelanta las tonalidades de la nueva temporada lilas, azules y verdes. Accesorio de moda muy moderno y a manera de abrigo liviano cardigan de viscosa azul marino ideal para combinarlo con jean. Vemos nuevamente a Cecilia Brunel, en este caso desfilando un pantalón chupín negro de gabatina con spandex que se combina con un blazer corto de broderí color manteca de un solo botón y lleva debajo remera Vanlon de seda fría con delicados bordados de mostacillas al tono. Como accesorio de moda, importantes aros argolla de plata, además de pulsera y anillo en composé. En la tercera pasada, nuestra modelo luce un vestido corto en un mix de texturas, viscosa y lycra negra para el bustier que se destaca con el accesorio de moda y satén vegetal print para la falda, faja de lurex con spandex y cardigan importado largo de hilo muy liviano sin botones. Lo nuevo de esta temporada es la incorporación de vestidos de fiesta a la colección y ya les estamos mostrando una creación muy juvenil que amalgama texturas. El bustier escotado es de microtool con spandex con breteles drapeados, en tanto la falda es de seda natural tornasolada de colores muy vivaces. Lleva como accesorio de moda aros argollas dorados y un shawl de crepe negro bordado con lentejuelas y canutillos. Se reciben todas las tarjetas en tres pagos sin interés y hay 20% de descuento de contado efectivo para lo que ha quedado de la colección Otoño-Invierno.